Muy buenos días a todos. La verdad es que estoy encantada de estar esta mañana en Dehesa Grande y que me hayáis invitado a inaugurar esta jornada. Además, en una cooperativa que es un ejemplo y un modelo en nuestra comunidad autónoma, creo que no sólo un modelo en cuanto a lo que puede ser el origen en el sector primario, sino en el hecho de que dentro de la cooperativa se trabaja en toda la cadena de valor. Se trabaja en el sector primario, lógicamente en la cría, el cebo y la reproducción, sino también en la venta, la exportación, pero no sólo de animales vivos, sino de producto transformado y hasta de quinta gama. Es decir, que todo queda en casa, por ser claros. Todo queda en casa quiere decir que el dinero queda en los socios de la propia cooperativa. Les puedo asegurar que eso no está pasando en toda Castilla y León. Por eso quería empezar dando las gracias y dando la enhorabuena a Dehesa Grande, a las seis cooperativas que la integráis y a todos los socios que participáis en ella. Creo que es un gran acierto el avanzar en este modelo de cooperativa de segundo grado. A mí no me preocupa mucho que sea de segundo o de primero, siempre que se comercialice todo junto. Creo que hay diferentes modelos y cada uno se encuentra cómodo en uno. Y no sólo eso, sino que los datos os avalan. No son muchos los años que lleva Dehesa Grande funcionando y sí es mucho el valor económico que está generando. Y el crecimiento en el que estáis en este momento. Me aportaban datos de ventas de 24 millones de euros, de los cuales la mitad han sido exportación, comercialización y venta de los productos. Y no sólo esto, sino que seguís creciendo ese nuevo cebadero y esas nuevas naves para seguir trabajando en el polígono industrial en el que nosotros os ayudaremos. Sabéis que desde la Junta de Castilla y León intentamos hacer todo lo que podemos. A mí me encantaría que empezara a diluviar, no a llover en este momento. Pero en eso sí que no podemos incidir. Y sé lo mal que lo habéis pasado y lo que lo estáis pasando durante este año con el problema de la sequía. Está afectando a toda España de una forma muy importante también a Castilla y León. Es cierto que intentamos tomar todas las medidas posibles en el primer momento. Las ayudas para que tuvierais instalaciones para el agua en el ganado están todas ya prácticamente concedidas. La mayor parte son en Salamanca. No podía ser de otro modo. Creo que estamos en el 48% del total. Las habéis solicitado en la provincia de Salamanca. Yo creo que si os digo que certifiquéis cuanto antes. Si cuanto antes le lleguen los papeles a Óscar, antes os podremos pagar. Porque lo que queremos es agilizar precisamente los pagos. Estamos hablando de un sector que a pesar de las inclemencias climatológicas a las que por desgracia estáis acostumbrados, sabéis superarlas. Un año malo, es un año malo, pero hay que mirar hacia el futuro, no asustarnos por eso. Y creo que no os asustáis. Tenéis capacidad suficiente como para entender, interpretar y remontar estas situaciones. Y de hecho, ahí están los nuevos proyectos y el futuro y el crecimiento que tenéis planteado. Estamos en un sector, os decía, muy importante para Castilla y León. Somos la primera comunidad autónoma a nivel nacional. En Censo, el 22,7% de las cabezas de ganado, de vacuno, que hay en España, están en Castilla y León. Y el 26% de las reproductoras. El 32% de las explotaciones ganaderas están en Castilla y León, de las que hay en España. Y la mayoría en Salamanca. Si hay 15.000 en Castilla y León, 6.000 están en Salamanca. Por lo tanto, estamos hablando de un sector potente de la economía y, como nos decía Octavio, del desarrollo rural, del empleo en el medio rural. Sin agricultura no hay medio rural. Y Castilla y León es, ante todo y sobre todo, sector primario, agricultura y ganadería. Por eso, el esfuerzo y el trabajo comprometido, y yo os lo comprometo ahora mismo, de la Junta de Castilla y León para apoyaros en todo lo que podamos ayudaros. Desde luego, lo que es el impulso a la cooperativa. El reconocimiento que le he dado el diploma ante los medios para que tenga mayor repercusión al presidente, como entidad asociativa prioritaria. De esa grande, desde hoy, es entidad asociativa prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si se incorpora un joven, y sabéis que el rejuvenecimiento del sector es uno de los grandes retos, porque es donde está el futuro del campo y el futuro de nuestros pueblos, si se incorpora a partir de hoy un joven a de esa grande, va a recibir 10.000 euros más de ayuda que si se incorpora a una explotación que no lo es, que no está en una asociación prioritaria. Pero si solicitáis ayuda de modernización, también tendréis 10 puntos porcentuales más que quienes se modernicen o pidan ayudas y no estén en una asociación prioritaria. Por lo tanto, líneas de apoyo impulsando precisamente el cooperativismo con financiación para hacer más atractivo el estar en el cooperativismo. Pero más allá de las ayudas, yo os quería hacer un comentario. La semana pasada presentamos el Observatorio de Precios. Es la primera vez que a nivel nacional, y me decían que hay muy pocos en Europa, en la página web podéis ver la evolución de los precios. El precio que se paga directamente al ganadero, el precio que recibe directamente el agricultor. Muchos se actualizan a la semana conforme a los precios de las lonjas, muchos conforme a los precios que nos dais las cooperativas de lo que recibís. Y yo tengo que agradecer a Urcacil el impulso para que estén prácticamente todas las cooperativas aportando datos al observatorio. Pero os quería decir que si esa información ya es transparente, y eso yo creo que de cara al consumidor es importante que sepan lo que están pagando cuando compran y lo que está recibiendo el ganadero. Más allá de eso, en que yo estoy segura que en modelos como el vuestro, en el que estáis trabajando y están aquí representantes de la comercialización, como Carrefour, trabajáis con Mercadona, trabajáis con McDonald's, y sé que no es nada fácil, porque los requisitos y las exigencias son muchas de los tres. Entonces, el trabajar conjuntamente con la industria y con la distribución es importante. Y os decía que más allá de eso, una de las cosas que a mí más me llama la atención en el observatorio, al ver todos los precios, es, y os voy a poner el caso de un no ganadero para no generar problemas, unas dos marcas de garantía de legumbres. Una de ellas lo comercializan, o sea, toda la producción se comercializa a través de la cooperativa que lleva la marca de garantía. Bueno, pues si ves la evolución de los precios, en Castilla y León hacen así. En esta marca de garantía hacen así, va subiendo. En otra marca de garantía de la misma legumbre de otra provincia, en la que dentro de la marca, o sea, dentro de la cooperativa, se comercializa el 10% y el 90% fuera, el precio hace así. Es decir, que cuando estamos juntos, se estabiliza el precio. Pero además es que está por encima de la media en todo momento. Lo vimos el otro día, porque lo puse como ejemplo, solo puse una provincia para que no se viera, nadie se sintiera agraviado. Pero es que es así. Cuando nos unimos, cuando hay fortaleza para negociar, cuando hay volumen de comercialización, cuando se hace todo el proceso en la misma entidad, el valor añadido, el dinero queda en los socios de la cooperativa. Y todo el mundo gana, porque nadie vende al margen a un céntimo menos o a dos céntimos menos, que es lo que luego genera los desequilibrios y da posibilidades a fluctuaciones en el mercado. Por lo tanto, para mí de verdad, que tengo en la cabeza, pues el resto de la comunidad autónoma, es un orgullo ver el modelo desde esa grande. Ver las fortalezas, y a lo largo de la jornada vais a poder verlas, fortalezas importantes que tiene el sector del vacuno. Fortalezas vinculadas a la trazabilidad, al bienestar o a la seguridad alimentaria, en las que podéis presumir, podemos presumir en Castilla y León, y podéis y debéis presumir porque es gracias a vuestro esfuerzo, sin ninguna duda. Fortaleza importante vinculada al estatus sanitario. Y yo sé que cuando tenemos que determinar un vaciado o determinar un saneamiento, tanto los técnicos como vosotros sufrís, vosotros más que sois los que tenéis la pérdida económica, además. Pero os voy a dar un dato. En este momento, estos seis meses, los primeros seis meses del año, las exportaciones en vacuno de Castilla y León se han incrementado un 125%. ¿Sabéis por qué? Porque estamos por debajo del 2% de prevalencia en tuberculosis. Es así de claro. En cuanto estás por encima del 2%, las cifras bajan automáticamente. Y producimos para vender. Si no podemos vender, ¿para qué producimos? Está muy bien ser flexibles. En cuanto flexibilizas, y sé que hay, y como podéis comprender, pues yo tengo que hacer lo que tengo que hacer a pesar de que me critiquen. Sé que hay organizaciones agrarias en este momento que están planteando la flexibilidad de los criterios de saneamiento. Yo creo que mi deber es aguantar el tirón, porque os estoy ayudando con ello, y así lo creo, sinceramente. No quiero el estatus sanitario que tiene Andalucía, un 17% de prevalencia en tuberculosis, o el que tiene Extremadura, que está en torno al 13%. Con eso, no se vende. El problema es que hay transacciones comerciales que están haciendo que tengamos picos nosotros. Entonces hay que estar muy atentos y evitar esos problemas. Y sé que en Salamanca, y en esta zona especialmente, ha habido un repunte hace poco. Yo os pido, controlen los pastos comunales. Hemos sacado nuevamente la línea de ayudas y hemos duplicado el dinero precisamente para los ayuntamientos para hacer cerramientos. Es complicado ponerle puertas al campo, y no lo pretendemos, pero sí pretendemos mantener ese estatus sanitario que nos permite vender, que permite que la carne de vacuno de Castilla y León, fuera de Castilla y León, esté muy bien valorada. Y eso nos hará poder avanzar en uno de nuestros grandes retos, que es precisamente aumentar las exportaciones. En eso estamos trabajando, os convocaremos dentro de poco, porque hemos encargado un estudio para hablar de las exportaciones en países de Oriente Medio, que hay muchas posibilidades, y lo presentarán. Ya tenemos los resultados de ese estudio. El ITACIL convocará jornadas para irlo explicando en las diferentes provincias. El estatus sanitario, por lo tanto, es muy importante. Otra de las grandes fortalezas es que habéis sabido investigar. Sé que lo estáis haciendo con nosotros, además, desde ASOPROVAC, hay varios proyectos en marcha, y tenemos asociadas las líneas de investigación otro de los grandes retos. A mí no me gusta venir a contar lo buenos y lo guapos que somos, sino lo que nos falta por hacer, porque si no, lo avanzamos. Y nos falta aumentar la competitividad siendo capaces de mejorar la genética, de tener mayor productividad. Mirad, es alta, ¿eh? El manejo que se ha hecho ha sido adecuado y estamos a nivel importante. De hecho, creo que somos los que mayor productividad tenemos por vaca y por ternera a nivel nacional. Pero estamos en el 0,71. Terneras por vaca año. En Europa, están en el 0,82. La verdad es que parece poquita cosa, pero si llegáramos al 0,82, y yo creo que lo podemos superar, estaríamos hablando de 55.000 terneros más por vaca al año, es decir, 55 millones de euros más. Así hablando en claro. Podemos hacerlo y seguiremos trabajando en esa línea de investigación para, con mejora genética, aumentar la productividad con las mismas cabezas tener más beneficios. Y otro de los retos importantes que tenemos por delante es, y aquí creo que ProVacuno nos debe ayudar mucho y es un acierto en tener una interprofesional, es incrementar la concienciación para aumentar el consumo de carne de vacuno, para aumentar el consumo de carne en general. La carne de Castilla y León tiene una calidad excepcional. Tenemos cinco figuras de calidad que la protegen. Es cierto que a mí me gustaría tener una sola denominación de origen de ternera de Castilla y León, no lo voy a negar, pero parece que eso de momento es complicado. Ahora, todo se andará, porque así nos reconocerían como marca de calidad de comunidad autónoma, perdiendo un poco cada uno de lo que es nuestro en beneficio del bien de todos. Pero bueno, habrá que trabajarlo. Es otro de los retos que tenemos por delante, esa identificación como carne de Castilla o ternera de Castilla y León. Pero sobre todo promover el consumo. No nos han hecho muchos favores hace poco la Organización Mundial de la Salud ni estas corrientes veganas, vegetarianas que ponen en duda absolutamente todo. Yo creo que si en Castilla y León la esperanza de vida es la más alta del mundo, por algo será, después de Japón. Algo haremos bien. El frío conserva, evidentemente, pero nuestra alimentación, la dieta mediterránea, la carne roja, está en nuestro día a día y tenemos una esperanza de vida de 10 años más de la media europea. Por lo tanto, tan mala no será la carne. Solo con ese dato muy general ya se puede defender. Pero es que no hay ningún estudio científico que diga lo contrario. Sí que hay interpretaciones malintencionadas y me consta porque sabéis que he trabajado en varias consejerías, entre ellas estuve en la Consejería de Sanidad y sé cómo se mueven los lobbies. Eso ya también te aporta alguna indicación. Entonces, creo que ahí sí tenemos un reto y yo sí comprometo el año que viene a intentar promover el consumo de carne, promocionar este año, sabéis que hemos estado con el tema de los productos lácteos, por la crisis láctea y con el tema de la remolacha, por el fin de las cuotas, el próximo año incidiremos especialmente en todo lo que pueda ser el consumo de productos cárnicos y animaros a seguir avanzando y a seguir creciendo. Ahí están las líneas de ayudas de la administración esta misma semana como complemento porque a mí me parecía que era complicado sobre todo para un joven incorporarse y que tuviera que avalarle el padre y además que tuviera que anticipar todo el dinero hasta que justificara y luego le pagaba la administración. Cambiamos el modelo. Desde este año los jóvenes que se incorporan reciben el 50% de anticipo. Los primeros 20.000 euros no los tienen que justificar. Pueden recibir hasta el doble del periodo pasado. Antes eran 41.000 ahora es hasta 81.000 y además esta misma semana he firmado con la ministra un plan de financiación para el sector primario de forma que los avales los ponemos nosotros. El dinero de las garantías los va a pagar la Junta de Castilla y León. Serán préstamos parecidos a los de la sequía. Sacaremos convocatoria a partir del año que viene para que cuando se hace una inversión la parte que no cubre la Junta y que hay que pedir al banco pues sea en mejores condiciones las garantías pagadas por nosotros e intentar negociar que eso es lo que voy a empezar ahora a partir de ahora hasta final de año negociar con las entidades financieras para que los intereses de esos préstamos también están aquí algunos de ellos estén en condiciones más ventajosas. Yo estoy segura de que lo vamos a conseguir porque la verdad es que las entidades financieras trabajan con el sector primario y saben que es una de las potencias de nuestra comunidad autónoma y sobre todo que eso es gente de FIAR y eso también es importante. Por lo tanto mi enhorabuena por el modelo de trabajo mi compromiso en seguir ayudándoos en lo que podamos sabéis que tenemos la puerta abierta escuchamos a todo lo que todo lo que nos podáis aportar todas las ideas para poder seguir mejorando y esperar de verdad que revierta la situación climatológica y el próximo año podamos tener mejor cosecha y no estar moviendo el agua con los tractores para que puedan beber las vacas. Muchísimas gracias a todos y que vaya muy bien la jornada. Me hubiera gustado estar un rato con vosotros pero la verdad es que tenéis una jornada tan interesante y tan apretada que es preferible que empecéis la jornada que perdáis un poco el tiempo charlando conmigo pero me comprometo a venir otro día para tener más tiempo y poder hablar y escuchar que es lo que realmente me gusta. Muchas gracias. Gracias.